«También debemos condenar la persecución de los no cristianos», dijo el arzobispo copto ortodoxo de Londres. Con motivo de la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa, Monseñor Angaelos, arzobispo copto ortodoxo de Londres, dijo que los cristianos de todo el mundo deben hablar en contra de toda persecución religiosa, incluida la que existe contra los musulmanes uigures. Del 13 al 15 de julio de 2021 se realizó la primera edición de la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa en Washington, D.C., Estados Unidos. El evento fue impulsado por más de 40 organizaciones que representan a diferentes confesiones comprometidas con el apoyo a la libertad religiosa, entre ellas la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Si bien estaba programado que Monseñor Angaelos, líder contra la persecución religiosa mundial, diga unas palabras durante el evento, el prelado no pudo asistir debido a las restricciones de viajes al exterior dispuestas por Reino Unido a causa de la pandemia del COVID-19. El 15 de julio, en una conversación telefónica, el arzobispo copto ortodoxo de Londres compartió a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, el discurso que iba a dar en el evento. La Iglesia Copta Ortodoxa es una iglesia ortodoxa oriental que rechazó el Concilio de Calcedonia de 451. Históricamente, sus seguidores fueron considerados por los católicos y los ortodoxos orientales como monofisitas, que son todos los que creen que Cristo tiene una sola naturaleza. El prelado afirmó que, pese a que en otras sociedades se han realizado avances significativos, como el progreso tecnológico, es absolutamente reprensible e inaceptable que todavía existan muchos millones de personas en todo el mundo que son privadas de su derecho básico a creer o no creer. El año pasado, Monseñor Angaelos firmó una declaración conjunta con más de 75 líderes religiosos en contra del genocidio potencial de los vigures en China, una población mayoritariamente musulmana en el noroeste de China. En el documento, los líderes pidieron oración y solidaridad con los vigures, así como acciones para poner fin a estas atrocidades masivas. Cabe destacar que, el texto también fue firmado por dos cardenales asiáticos, el cardenal Charles Mongbo, de Yangon, Birmania, y el cardenal Ignace Sujarió, de Yakarta, Indonesia. Al respecto, Monseñor Angaelos dijo que se unió a la demanda contra las atrocidades perpetuadas en China, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dijo que a ejemplo de nuestro Señor, que habiendo visto el sufrimiento del mundo, se hizo carne y compartió nuestro dolor para elevarnos por encima de eso, nosotros también debemos mirar el sufrimiento de los demás y continuar haciendo lo que podamos para aliviarlo. El prelado lamentó que en los últimos años, los cristianos de ciertos países han sufrido de una forma atroz. Por ejemplo, se refirió al gran éxodo de los cristianos de Oriente Medio y África del Norte y los ataques contra las comunidades cristianas en Nigeria, China y Pakistán. Sin embargo, destacó que las comunidades no cristianas también fueron blanco de la persecución, como los vigures en China, los musulmanes rojindias en Alemania, los bajaís en Irán y los yacidíes en Irak. Al respecto, subrayó que los cristianos deben hablar en contra de la persecución de cualquier comunidad, no solo como una cuestión de justicia, sino también como una forma práctica de proteger a todas las comunidades religiosas. Advirtió que las violaciones de derechos humanos siempre son en cascada. Explicó que si bien la persecución inicia con un grupo en particular, luego, los agresores pasan al siguiente grupo que perciben como un objetivo fácil, y así sucesivamente. El arzobispo ortodoxo copto también lamentó que los cristianos coptos de Egipto fueron el blanco de bombardeos en iglesias. Dijo que si bien la escala general de persecución ha disminuido durante la reciente pandemia, las mujeres y niñas cristianas coptas siguieron siendo secuestradas y convertidas a la fuerza y algunas comunidades cristianas sufrieron la privación de recursos para sobrevivir. Finalmente, el prelado dijo que los cristianos de Occidente pueden ayudar a todos los perseguidos en el mundo si contribuyen a concientizar sobre la difícil situación que ellos afrontan. Dijo que no hay que tocar el tema solo cuando sea mediático, sino esforzarnos por concientizar y hablar al respecto, sin perder de vista los lugares donde hay violaciones contra todas las personas.